El primer responsable de pagar los cargos de tiempo y forma es el gobernador de la provincia de Chubut. Y cuando está en juego la paz social de una provincia, el gobierno nacional no puede mirar a otro lado. No puede ser que los chicos de Chubut estén cinco semanas en clase y no se resuelve el gobierno nacional, no se ponga de acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una responsabilidad primaria del gobernador de Chubut, perdón, una responsabilidad primaria del gobernador de Chubut y una responsabilidad muy clara también del gobierno nacional para resolver este conflicto y garantizar la paz social en la provincia de Chubut. Se tiene que resolver este conflicto. Acercamos posiciones entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Yo le solicité una reunión a Dante Sica, que en el Consejo del Salario, él respondió y se dio esa reunión entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Ahora es inadmisible que no se haya resuelto este conflicto. Nosotros le decimos al gobernador de Chubut que es el responsable de pagar en tiempo y forma los salarios en Chubut. Y le decimos al gobierno nacional que si una provincia está en una situación financiera como está la de Chubut, tiene que asistir claramente para garantizar la paz social. Hoy están los docentes, los estatales y todo, todo el pueblo de Chubut, toda la ciudadanía en una situación muy delicada. Se puso en juego la paz social en Chubut. Y lo que le tienen que garantizar, tienen que garantizar esa paz social, es el gobierno de la provincia de Chubut y el gobierno nacional. Por eso mañana un grupo de compañeras y compañeros de todo el país va a viajar a Chubut, se va a acercar a Chubut y hoy, ahora mismo, después que termine la conferencia de prensa, vamos a hablar, intentar hablar con el ministro Alejandro Pinocchiaro, con el ministro Rogelio Frigerio, para que tomen cartas en el asunto, que llamen al gobernador de Chubut, vamos a hablar con el gobernador de Chubut, que llamen al gobierno nacional, que se pongan de acuerdo cómo se resuelve el conflicto, que es de una sola manera, pagándole tiempo y forma a los trabajadores estatales y a los docentes de la provincia de Chubut. La segunda cosa que quiero decir, ayer salió la información, esa ley que envió el gobernador a la legislatura de aumentar los salarios para la planta política, la tiene que retirar. Hoy no hay lugar para justificaciones, independientemente de las razones que grime el gobernador con respecto al tema del salario, no es la oportunidad. Primero tiene que resolver el conflicto, pagar en tiempo y forma a los docentes. Pero además decimos también que no es un problema solamente del gobernador, es un problema de la legislatura, porque es inmoral que legisladores ganen 400 mil pesos o jueces casi 700 mil pesos y los estatales y los docentes de la provincia de Chubut no estén cobrando en tiempo y forma. Entonces es un problema no solamente del Ejecutivo Provincial, sino también de la legislatura provincial, que tiene que resolver una situación de ordenamiento en la provincia de Chubut para garantizar el funcionamiento del Estado.